Claro que sí, muchas gracias por este concurso, muy contento del resultado, tú lo puedes ser, ¿qué te digo? Muy contento, gracias presidente, gracias, felicidades. Por iniciativa de la sociedad civil organizada y en coordinación con la presidencia municipal de Tulancingo, el viernes 5 de enero se realizó la fiesta del Día de Reyes. La celebración estuvo encabezada por un desfile de las principales realidades de la ciudad a partir de las 6 de la tarde, con un punto de encuentro en la antigua estación del ferrocarril. El recorrido fue encabezado por la Marching Van Jaguares, con más de 180 integrantes desde el estado de Puebla. Además, el carro alegórico de los Reyes Magos, Bochos, Cascanueces, Mustang, Duendes, diferentes series animadas, academias de belleza que engalanaron con sus disfraces temáticos y además cerró el trayecto la Marching Van de Chinnauapa. Las calles se llenaron de luces donde los niños y niños sabios como yo pudimos disfrutar de este fascinante recorrido. Las calles Morelos, Juárez, Nicolás Bravo, Circuito Bicentenario y más fueron testigos de este alegre suceso, con un aproximado de 23 carros alegóricos de la sociedad civil, además de los clubes que se sumaron con sus contingentes. De igual manera se informó que fue el apoyo estratégico de seguridad pública, bomberos, protección civil, entre otros los que participaron. Por su parte, el presidente municipal de Tulancingo, Jorge Marcos Alvarado, se dijo muy emocionado y con un gran espíritu de servicio, pues en esta fiesta los niños que quieren, y aunque se había dejado de hacer, tienen ese momento mágico para los pequeños, por lo que valió totalmente la pena hacerla. Miles de personas atestiguaron el recorrido y esta fue mi aventura epopéyica en el desfile de los Reyes Magos, aquí en Tulancingo. Hola, ¿qué tal a todos amigos? Familia Casoliver, pues el día de hoy nos encontramos a la expectativa de el desfile de Reyes Magos, aquí en Tulancingo, el primer desfile de Reyes Magos, aquí hay mucha gente en la expectativa, ¿cómo están? Bien, 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 bien. ¿Qué tal la expectativa? Bien, verán. Aquí como no queriendo ya me puse enfrente. Bueno, para grabarlos, ¿están contentos? Sí. Sí, saludos para quién o de dónde, a ver. Cautépec. Para Cautépec, va. Está bien, está bien, aquí nos visita la familia. ¿Listos para ver ahorita el desfile? Sí. Creo que aquí se va a presentar, ¿no? Sí. En este lado. Sí, vamos por ahí. Por aquí va a pasar. ¿Listo para ver? Claro. ¿Sí? ¿De dónde vienen? ¿A quién saludos o qué? ¿De dónde venimos? De San Juan el Banco. ¿De dónde? ¿De dónde? Colonia San Juan el Banco. Colonia San Juan el Banco. Ah, perfecto. ¿Saludos para quién? ¿No? Saludos para mi tía. Saludos para su tía. Para mi tía. Va. Está bien, está bien. Va, va, va. Aquí está toda la gente ya reunida. Ah, pues. Está gente moviéndose de este lado. Está la gente aquí en la cuadra. Y bueno, yo aquí esperando a la expectativa de que viene ya este, el desfile. Cinco minutos después. Ya estamos a la expectativa de que ya llegue. Ya un desfile por aquí ya va a llegar. 2024 para todas y todos ustedes, ¿ok? Muchísimas gracias por estar. ¿Te va a gustar las sorpresas? ¿Te va a dar el partido? Y ya vamos. Vamos a las pequeñitas y todas las pequeñitas. Las niñas y los niños, ¿ok? ¡Un aplauso, vengan, vengan, muy bien! ¡Bravo! ¡Bravo a la slouching man! Bueno, pues, vienen haciendo una verdadera fiesta. Vienen nada más. ¡Qué bien organizados están! Y además de todo, abriendo nuestro desfile. Así que todos saquen sus celulares, todas las fotografías, etiquételos, para que toda la gente se entere cómo la pasamos de bien aquí en Tulancito. Gracias a la sociedad civil, gracias al Club de Llanes, y gracias también a nuestro amigo, el presidente del municipio de Tulancito, el diseñado Jorge Márquez Abrao. ¡Fue un aplauso para esta Marching Banca Juárez de Puebla! ¡A suerte a todos! ¡Orena, que se escuche, que se escuche! ¡Ah, que se escuche! ¡A suerte a todos! ¡Gracias! 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 y no esto es increíble increíble también gracias por estos paladar y vuelve para acá también viene Sonic Sonic y también con la novia de Sonic que nos hace el favor de acompañarnos y que viene le haces dos besos y abrazos a todas las niñas y a todos los niños que nos hace el favor de acompañarnos en este primer desfile en este gran desfile, en esta fiesta de Reyes 2024. ¡Vamos a sonreír y nos hace disfrutar! ¡Vamos a sonreír y nos hace disfrutar, siempre con alegría y siempre, y siempre nos regalamos una sonrisa y nos hace sonreír! Muchísimas gracias a los payasitos que hemos podido ser parte de este primer desfile de la fiesta de Día de Reyes. ¡Bienvenidos a tu nacido! Conozcan a todos los pequeñitos que se portan bien los 365 días del año y que hoy están aquí. ¡Muchos besos, muchos abrazos! ¡Bien que ir, porque las niñas y niños vienen con mucha alegría para saludarlos, saludarlos a todas y a todos ustedes en esta noche! ¡Muchas, pero muchas luces! ¡Por ahí tiene un pincuino navideño también, gracias al pincuino navideño que viene a su mundo, se viene desde el puro norte! Viene desde el puro norte, se viene bailando, viene brincando, viene festejando porque hoy está muy contento de poder estar saludando a todas las pequeñitas y a todos los pequeñitos de nuestro principio de tu vecino. ¡Saludando también a estas compis! Estas compis, bueno, pues que ya son clásicas, es difícil ver compis tan bonitas y también arregladas y también conservadas. ¡Bien por acá esta compis, columna de parola! ¡Bienvenidos muchísimas gracias! Gracias también por ser parte de este primer desfile, de este gran desfile que hoy se organiza para todas y todos ustedes, ¿ok? Y vienen por acá también, hoy con lleno de nieve, otra compis que está padrísima, una camioneta clásica también. Y bueno, pues también vuelvo a parte de este primer desfile, con motivo de este día de organización. Y bueno, por acá vienen más princesas, todas las niñas! ¡Las princesitas de nuestros amigos de Disney! ¡Qué tanto nos encanta! ¡Gracias, muchísimas gracias por estar aquí! ¡Sí, bravo, Hugo! ¡Sí, la princesa de Proce! Bueno, pues a todos los princesas, muchos príncipes, que los vienen saludando a todas de dos, tres minutos. ¡Qué increíble! ¡Y bueno, vamos a ellos! ¡Bien! ¡Que vean bien en su personaje! ¡Una pequeñita que viene mandando besos! ¡Que vean desgabando a todas las pequeñitas y a todos los pequeñitos! ¡Muchísimas, muchísimas gracias a todas y a todos ustedes por ser parte, sin duda alguna! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Muchísimas, muchísimas gracias a todos! ¡Muchísimas, muchísimas gracias a todos! ¡Muchísimas gracias a todos los luchadores de lapex! de estar aquí con nosotros y bueno pues el dinosaurio cuidado con el dinosaurio cuidado porque se toca y bueno pues ahí están saludando a todas y a todos ustedes vienen nada más y nada menos esos saltanines esos saltanines vienen saltando saltando todo en este en el camino de paz gracias gracias ahí está listas y listos un espectáculo listas y listos eso el siguiente arriba arriba dice esto muy bien muy bien para los reboteadores que hoy están aquí y que puedan saltarte también de lo que es este el primer desfile con esta fiesta del día de reyes 2024 y bueno si no necesitan si viene ahí quien viene ahí a todos los pequeñitos y pequeñitos yo les quiero preguntar quien vive en una pilla debajo del mar Bob Esponja quien vive en una pilla debajo del mar Bob Esponja así es Bob Esponja que vive para todas y todos ustedes para que puedan disfrutar también de este primer desfile y vamos a saludar todos a Bob Esponja que ahora nos vienen en su casa y nos vienen con muchas ganas de saludarlos a todas y a todos ustedes ok porque señores y señores quien vive en una pilla debajo del mar Bob Esponja muy bien muy bien gracias por estar aquí en la iglesia a ver mis teléfono y muchas gracias y bueno muchas gracias gracias a todas y a todos ustedes por ahí una gran gran tristecita muy pequeñitas que nos vienen muy larga bien nos encontrarán ahora si es muy larga gracias muy bien muchas gracias muy bien y Spiderman Spiderman aquí hay un Spiderman aquí hay un Spiderman aquí hay un Spiderman aquí hay un Spiderman con todos los primeros que nos acompañan muy bien y bueno muchas gracias por ser parte de este primer desfile de la iglesia y el social me equiparon muchísimas gracias bienvenidas bienvenidos saludando a todas las pequeñitas de todos los pequeñitos mandando besos a mí Spiderman muy bien Spiderman gracias por estar aquí pose de la reina Spiderman pose de la reina muy bien eso muy bien lanzando sus terrenias bien Spiderman y vienen más saqueros ole con esas acrobacias que hacen los saqueros que vienen bueno pues vienen caminando todo el recorrido y eso está padrísimo la emoción física un gran aguante y gracias a los saqueros que refleten por ahí frente a sus acrobacias y eso hace que le dé todavía muchísimo más dimensión a este grande evento que hoy tenemos organizados para todas y todos ustedes muchísimas gracias por ser parte en este primer desfile por el motivo de esta fiesta de Reyes 2024 ok y para muchas sorpresas todo el día gracias a nuestros amigos vamos que ruuuu bien enojado bien enojado muy bien enojado Airona saludos para Airona viene campeón para América muy bien gracias ahí viene Spiderman muy bien muy bien todos estos los dinosaurios un patrón viene Cudi viene Beto muchísimas gracias gracias a todos ustedes por control la bajita Toy Story la gran cabecetor viene Camilo raptor tiene Frippri muchísimas gracias mi Frippri viene también por el cambio de mi choro muy bien mi choro muy bien también el gallo de la cabecetor muchísimas gracias viene el gallo bajolito es el gallo bajolito que está aquí con nosotros muchísimas gracias el micorreo viene la presencia de Toy Story tienen estos usitos cariñositos muchísimas gracias viene la doctora juguete Muchísimas gracias doctora Contente por estar aquí presente Y vienen nuestras amigas y amigas de Coca-Cola Viene el oso polar de Coca-Cola Que se va a dar una vuelta porque el oso polar Vaya así ¡Venga, venga, venga! Muy bien, muy bien Eso ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Eso! Muy bien, muy bien Muchísimas gracias Coca-Cola Por regalarnos muchísima magia En esos días de vestidura, ¿ok? Y volvemos a ver por acá En el programa de Oso Polar de Coca-Cola Que se va a favorísimo Gracias a ustedes de Oso Polar Gracias a las amigas y amigos De Coca-Cola Vamos a venir a hacer un saludo buenísimo Con este banco El oso polar de Coca-Cola Muchísimas, muchísimas gracias Quieren nada más Que gigantea su país de Oso Polar Para que les tome fotos No me llaman fotos Y sobre las redes sociales, ¿ok? Y volvemos por acá Viene nada más y nada menos Y otra banda por acá También muchísimas gracias Gracias por ser partícipes También De este gran evento Que hoy se organiza Para todas y todos Ustedes este primer desfile De esta fiesta de Reyes 2024 Que se llama a cabo Gracias A los clubes de servicio Gracias a nuestros amigos Presidentes Municipales Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias De verdad por estarnos acompañando Muchas gracias por ser partícipes Por acá viene Otra Parching Band Buen aplauso A nuestra Parching Band De Chitahuapa De Chitahuapa Conлонización La Parching Band De Chitahuapa Se llama, a entrepreneurs Voz en el futuro De Chitahuapa Y la B dots ¡Sí! 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 Sí! ¡Gracias! a los amigos de la plaza, a los del vestido que también nos estuvieron regalando pelotas que vienen provocando muchas sonrisas a las peñinas y venimos que hoy nos hacen de favor de estar aquí presentes y ustedes de favor les damos a los compañeros ¡Bien, bien, bien! ¡Esto es para todas y todos ustedes! ¡Vénganse todos cómo se ha pasado de bien! ¡Y cómo se van a seguir pasando de bien! ¡Vaya aquí a retroversivo, inclusive el Durantico! ¡Qué malo está organizado por los clubes de servicio! ¡Esta fiesta para todas y todos ustedes! ¡Señoras y señores! ¡Esta es la primera desfile! ¡Como llevo la fiesta del Día de Reyes 2024! ¡Y por caminos hoy! ¡Viene Luigi! ¡Viene la turismicita Peach! ¡Viene también Mario! ¡Muchísimas gracias Mario! ¡Ellos van a mostrar mucha alegría, mucha diversión! ¡Y bueno, pues saludos Luigi! ¡Saludos a todos los pequeñitos y todos los pequeñitos Mario! ¡Saludos a todas las pequeñitas y todos los pequeñitos! ¡La princesa Peach ha metado versos también! ¡A todas las niñas y todos los niños! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias amigos! ¡A este encuentro de especial! ¡Como siempre! ¡Siempre estemos pendientes de todos y todos nosotros! ¡En nuestra seguridad! ¡Y siempre acuden! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias por estar aquí pacientes! ¡Sube todas las fotografías a las redes sociales! ¡Para que puedan seguir disfrutando! ¡A través de las publicaciones! ¡Que todos en el siglo! ¡Que todo el mundo se cree! ¡Todo bueno! ¡Nos estamos bien! ¡Gracias a nuestros amigos del Club de López! ¡Gracias también al Club Rotario! ¡Gracias a los clubes de servicio! ¡A los oratorios de grano! ¡Gracias al Club de Ciudad de Cerro Mar! ¡Gracias también al Club de Mochos! ¡Gracias también a toda la organización civil! ¡Gracias también a toda la organización civil! ¡Y a todos los institutos que hoy se sumaron! ¡Para llevar a cabo este primer presidente! ¡Y a todos motivos de esta fiesta! ¡En el año 2024! ¡Gracias también principalmente! ¡A nuestro amigo y presidente municipal de Tudelcigo! ¡A licenciado Jorge Vázquez Alvarado! ¡Por dar mucha alegría! ¡A las feminitas y femininos! ¡Que hoy estuvo a todos los compañeros! ¡Muchísimas gracias amigo presidente! ¡Y gracias por los fuertes por las niñas y niños de Tudelcigo! ¡Gracias amigo Jorge Vázquez Alvarado! ¡Claro que sí! ¡Muchas gracias por este encuentro! ¡Caballero! ¡Muy contento del resultado! ¡Tú lo puedes ver! ¿Qué te digo? ¡Muy contento! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Felicidades! Y bueno así termina amigos familia Casoliver todo lo que vimos aquí en el desfile el día de hoy les invito para que le den pulgar arriba compartan con sus amigos sigan a todo el mundo Ejemplar 5 pues vivimos esta experiencia de conocer el primer desfile de Reyes aquí en la ciudad de Turán 5 que opiniones y demás mira nada más como va la gente por todo un lobo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!